tercer año. Tercer año? Si, si. Y si te han ofrecido propuestas de otros equipos, que es lo que te hace quedarte en Soledad Mexical ya que llevas tres años aquí? Año tres años es mejor y gracias a la oficina y el CIVAT por eso, pero yo siento como estoy mejor año tras año y es solo por eso entrenando día tras día, semana tras semana y si. ¿Cómo llegaste a jugar aquí en Osoros? Yo estaba en colegio por dos años y yo estaba súper bueno en escuela y por eso yo estaba como, oh, ¿qué vas a hacer? ¿qué voy a hacer? Y yo no sé, estaba en una liga aquí en México y Coach Iván, Denis, mensájame un e-mail y dime, ¿quieres jugar aquí? Es profesional, es una muy buena oportunidad y sí, yo ven aquí, venir aquí y entrenar un poco y sí, yo estaba en el equipo. ¿Cómo te has sentido con el nuevo entrenador a diferencia del anterior? Lo mismo, este entrenador es enfocado en defensa y juega como un equipo y seguro con el balón y es lo mismo con esta persona y Coach Alejandro es un muy buena persona y práctica es muy intenso y ellos filosofía es lo mismo. Los entrenamientos son como sesiones sencillas, o sea, doble sesión los entrenamientos o como trabajan, normalmente trabajan más físico y luego. Es más físico pero tenemos menos tiempo de años pasados y por eso es dos prácticas por día y muy intenso, muy más física y pero no sé, es lo mismo pero sí, tenemos menos tiempo y por eso yo llegar aquí como dos semanas antes de la todos y con mi entrenador también y solo estaba trabajando y todo es enfocado en la temporada, la primera juego. ¿Cómo ves a los nuevos jugadores? Sí, perdón, dale. ¿Cómo ves a los nuevos jugadores en el anterior del equipo porque tú ya tienes tiempo en el leno? ¿Cómo ves a los nuevos jugadores? ¿Tú piensas que hace falta? Sí, pues todos son profesionales y por eso tenemos como 6 o 7 los mismos mexicanos del año pasado y por eso no vas a ser muy difícil y los otros americanos que vas a venir son profesionales también y juegas por muchos años profesionales y en muchas ligas y por eso no pasa nada. ¿Y cómo sientes el trabajo en equipo aquí en Soles? ¿Jugando con Soles? Bueno, muy bueno. Me encanta esta ciudad, esta equipo, la oficina, mi equipo aquí, los jugadores, todos buenas personas y por eso estoy feliz, muy feliz aquí. Sí, por nada.